así vamos de lo primero que revelaron a lo único bueno, por ejemplo, acá no vamos a arrancar con votación porque es imposible, salvo que veamos que salen 45.000 detectives uno atrás del otro y de repente los detectives son jugables es como que esto no tenemos idea si va a ser jugable o no, pero fíjense la mecánica de casos me gusta esta vueltita entonces, los casos son encantamientos que entran y primero tienen un efecto positivo, o sea, nos dan algo en este caso, dice siempre que un detective entra al campo bajo otro control y siempre que un detective controlemos se ponga boca arriba, eso es porque hay una mecánica tipo morph nueva le ponemos un contar más uno más uno y después tienen una condición que cuando se cumple esa condición al final del turno en el que se cumple de nuestro turno si se cumple queda también el efecto ya de completado resuelto en este caso, si una o más fichas fueran a quedarse bajo otro control se crea una ficha de pista también la ficha de pista son dos manadas sacrificar o una carta buen ardo todo esto por dos manadas entonces para que se resuelva hay que controlar tres o más detectives y los controlamos al final de nuestro turno el pack se resuelve y se queda este encantamiento en el campo activado con los dos beneficios juntos y es un encantamiento que no se va de la mesa no es como las sagas que hacen cosas y se van esto queda ahí y queda con todos los beneficios dando vueltas entonces tiene pinta si uno tuviera que predecir en limitado turno dos esto ya de repente todos los detectives que juegue o que se den vuelta afuera más uno, más uno contadorcito más tarde en el partido llego a tener tres y empiezo a disparar pistas o sea, puede ser medio bombástico esto pero primera mecánica nueva casos me gusta buena pregunta si se deja de cumplir se desuelve no ya está ya esto se entiende que queda ya resuelto directamente me gusta ¿revelaron placebockers? sí hay placebockers revelados bueno podemos empezar yo igualmente las votaciones de llega o no llega las voy a hacer también con una con una longitud digamos más corta menos corta dependiendo de cuánto crea que vale la pena discutir gracias Rubo 51 me vuelvo loco gracias Rubo parece ser resuelto viejo ¿cómo va? terrible tenemos que decir a Mati ya que haga las las corbatas nuevas tremendo una barbaridad muchas gracias ¿cómo va eso? ya está de gusto mirá arrancamos con la primera llega o no llega entonces este esta carta tiene un parecido claro con el transverse se acordarán un maná con juro verde que busca una tierrita básica del mazo y si teníamos delirium podía buscar cualquier bicho o cualquier tierra una barbaridad te pasó llegó a 51 primero y en este caso para hacer eso tenemos que evidenciar 8 mecánica nueva evidenciar ¿qué hay que hacer? cuando casteamos esto podemos pagar el coste adicional de evidencia que es exiliar cartas del cementerio de coste 8 o más si lo hacemos la carta hace lo según el transverse se acuerda que era delirium teníamos que tener 4 tipos de cartas en el cementerio y se ha usado en este último tiempo un poco en los grisfang originalmente en standard se jugaba había versiones de delirium para tutorial el emracul de 13 manadas ¿se acuerdan? que buscabas el emracul que le controlaba un turno al oponente de ese standard que era eldritch moon me parece una cosa así esta carta tiene un efecto similar es un poco más complicada tal vez de usar porque hay que dejar 8 maná en total en el cementerio de cartas y hay que exiliarlas no, no es cuestión de lentitud de esta carta es cuestión de que es una carta que está pensada para que en el early no haga no tenga el modo fuerte simplemente que en el early sea un humana con culo o una tierra que hay muchos masos de construido que pueden aprovechar eso muy bien y más tarde en la partida de repente la misma carta que se convierte en una tierra básica se convierte en la carta que quieras y eso es muy fuerte realmente es como si fuera en la época de transverse de ulvenwald se lo comparaba con el green sun zenith que era como un verde y x de la criatura que quieras solo que ese buscaba de cualquier cualquier bicho directamente como fuerte yo voy a decir que llega la carta el chat votó con el 62% que no llega para mi la carta llega tiene potencial de juego es honesta no es mejor que transverse probablemente pero puede ser dependiendo del deck también hay algunos mazos que van a poder jugar cartas de coste muy alto y evidenciar 8 sin que sea tan difícil realmente evidenciar 8 pero yo le voy a dar a esta carta realmente un llega creo que la carta tiene potencial de construido porque es eficiente lo que hace no es para cualquier deck eso ni hablar con descender ni hablar pero ni siquiera con descender o sea en formatos más poderosos hay muchas formas de hacer de eso de poner cartas gracias playmobil querido por ese raedazo como andan ahí haces un shout out Cesar como andan viejo no sabía que iban a prender stream también no sabía que prendía stream en twitch directamente que estaba en youtube no más como va bienvenidos hagamos justo con el análisis reacción de las cartas que acaban de salir creo que me imagino que vieron todo de hecho que opinan de todo lo que acaba de suceder me imagino que bastante impresionados con con no muy interesante muy bueno acá les voy a ahorrar la votación para los que recién llegan hacemos siempre una votación en el chat de llega o no llega cuando las cartas creemos que vale la pena jugarlas en construido si no pongo votaciones porque realmente creo que no vale la pena votar acá podría darles una votacióncita está muy chulo realmente muy loco yo sé que les vuelve loco el hecho de revivir bichos como instantáneo puede ser puede ser el tema es que sobre todo para arena revivir un bicho como instantáneo está buenísimo pero esto es 5 maná revivo un bicho y los arquetipos de traer criaturas grandes del cementerio suelen o jugar cartas que hacen muchas cosas distintas aparte de revivir bichos habrán visto o cartas que son más baratitas también para hacer pero que quieren que les diga puede ser también porque de repente capaz una baraja medio controlera y vas como descartando como instantáneo y vas tirando el bichito mientras pasas con maná abierto y de repente 5 puede ser no me vuelve loco realmente yo le voy a dejar un no más que un sí porque realmente me parece que al final del día sigue siendo 5 maná traer un chobi además lo hace sospechoso que eso es interesante entonces amenaza y no puede bloquear pero probablemente no sea tan grave si traes italia traxa cosas de tipo no importa si no puede bloquear como instantáneo sobre todo aparte no puedes ambullear algo como bloquearlo está interesante como mínimo está interesante porque son efectos que con el correr de los años han ido subido ligeramente la vara en power level eso lo habrán notado porque el clásico conjuro 5 maná revive a un bicho carta icónica así medio de core set de toda la vida ha ido cambiando de a poquito van viendo bueno a esta a esta carta de molde que tenemos que le podemos ir subiendo para tratar de hacerla un poco más jugable va cambiando va haciendo más cosas ahora de repente instant no es una gran locura pero está bien bueno esta es otra que no vamos a votar porque ahora que vi bien que cuesta 3 y que no cuesta 1 así que cuesta 1 era una locura pero interesante es enchant más 2 más 2 anti maleficio final del turno se endereza lindo estos combat tricks así que de repente el bicho queda con más 2 más 2 te embullaste un bicho contrarrestaste un remua lo que fuera y te queda el loco ahí medio grande interesante el tema del arte ve que mucha gente dijo que hay muchos dibujos que están espectaculares he hecho muchas de las cosas que vimos del arte este están buenísimas pero también se notan otras cartas que parecen parecen medio como simplonas no sé si les pasa algo que me está pasando muchísimo y me preocupa un poco con tanta inteligencia artificial viendo cosas que hace que está descontrolado el asunto ahora me pasa mucho que de repente veo algo y digo pero esto este Wilson realmente se sentó y lo hizo de repente lo hizo con la maquinita hizo y le metió dos pincelazos y lo sacó me preocupa estar tan contaminados con todo esto pero es que inevitablemente después de ver las locuras cada vez mejores que hace la máquina llega a un punto que no sabes ni qué pensar está peligrosísimo el tema bueno otra carta que tampoco vamos a votar pero que por ser un manacito simplemente por ser un manacito la carta algo de juego tiene que ver o puede ver ¿no? cuál es la regla que siempre decimos si cuesta un maná tiene puntos solamente por costar un maná tiene más puntos todo lo que cuesta uno para construir tiene chance de ver el juego esto es un maná más uno más uno por tres vuelve al cementerio a la mano vuelve al juego vuelve a la mano pero no está mal bueno cuesta uno barato cuando entra el campo hace que la criatura sea sospechosa honestamente buenarda creo que ni siquiera tenemos que votar esta carta es claramente jugable para construido hace muchas cosas y las hace muy bien por un maná estamos haciendo que un bicho del oponente nos pueda bloquear o lo ponemos arriba de nuestra propia criatura para disparar alguna habilidad para disparar un conaive lo que carajo fuera más uno más uno y el bicho que encantamos tiene amenaza muy fuerte y por tres lo podemos recuperar más tarde en la partida si el bicho al que se lo jugamos murió lo que fuera vuelve a la mano y por uno lo jugamos es realmente muy poderoso está muy bien diseñada esta carta y es lo suficientemente flexible como para que digamos esto puede ver puede ver el juego acuérdense no es que pero muy eficiente muy eficiente y versátil bonito este es el gobel inculeado que alguno intentará con vea hacer alguna cosa graciosa tanto bárbaro siempre que abríes un artefacto con todo más uno más uno y agrega un maná rojo está bien lo que sea que inventen con esta carta los felicito está buenísimo está bárbaro arrancamos por las comunes fíjense primero galvanize tampoco necesita votación removal interesante no es una locura igualmente 2 maná 3 daño está con lo que siempre hace el rojo hay 2 maná 3 daño si robaste 2 o más cartas de turno hace 5 que está muy bien hay muchas formas de robar una carta extra en los turnos y por 2 maná hacer 5 daños obviamente está bueno es jugable no me vuelve loco en este momento tiene pinta de que hay mejores opciones de removal para jugar también pero no no está mal fíjense como van buscando maneras también de sacar variantes de este tipo de cartas que hagan cosas distintas y esta está no, no va a la cara no, si fuera a la cara M dejá de boludear la cara no el sumala sentry 2 maná 1-3 rich dice que siempre que un permanente boca abajo se ponga boca arriba contador más uno más uno aquí y contador más uno más uno en el permanente que se da vuelta interesante esto deja claro probablemente para limitado que celestia va a estar como o sea probablemente todas las combinaciones tengan sinergias con el nuevo morph ahora vamos a llegar el nuevo morph muy bueno pero depende cuán barato o caro sea dar vuelta permanentes que las cartas que vimos son bastante baratas de dar vuelta igualmente esto puede llegar a estar interesante mira ahí está agregué esto para que vean entonces fundamental una de las una de las mecánicas nueva capaz la más importante de la expansión vuelve morph pero vuelve con un twist lindo morph es una mecánica clásica histórica del magic de 40.000 años que es jugada la carta con morph se puede jugar boca abajo como una 2-2 por 3 manada boca abajo es literalmente boca abajo queda la cartita ahí boca abajo y el oponente no sabe qué carta es y lo que suelen tener es un coste que nosotros tenemos que pagar para dar vuelta la carta como el exalta de Aijen exactamente ahí de la época y damos vuelta la carta algunas veces las cartas estas tienen habilidades efectos que disparan cuando se ponen boca arriba otras veces no pero lo importante es que no va al stack no va a la pila dar vuelta ese permanente qué significa que no es que si yo tengo una carta que bueno tiene morph entonces la juego 3 manadas 2-2 boca abajo y después dice que para dar la vuelta tengo que pagar 4 manadas no es que pago los 4 manadas y va la habilidad de la pila que dice esto se va a dar vuelta y el oponente puede responder pago 4 manadas se da vuelta está dada vuelta eso es muy importante porque cambia la forma en la cual jugamos con estas cartas ahora dicho esto lo que comentó Marquito Rosa d'Agua y todos los amigos es que sentían que la mecánica de morfe estaba un poco anticuada ya y que para intentar hacer que se pueda jugar en construido que realmente tenga chance de haber jugado en construido lo que hicieron fue cambiarle el nombre le agregaron Ward 2 no tiene marido de invocación o sea no es que sale y entra simplemente se da vuelta pero no sale del campo le agregaron Ward 2 Lean entonces de repente ahora se tremará una dodo que queda ahí boca abajo y guardó además hincha pelota para matarla realmente ¿no? ¿cuenta en el cementerio? sí en el cementerio ya queda boca arriba directamente no queda boca abajo se revela qué carta es una cosa muy importante es que obviamente si ustedes van a jugar un play release de esta expansión o van a ir a draftear después la expansión tengan en cuenta que las cartas que jueguen boca abajo tienen que tener la habilidad de Morph ¿no? de esto no pueden ir jugando cartas boca abajo que no tengan esta habilidad porque después cuando termina la partida ustedes tienen que mostrar tienen que revelar que las cartas que jugaron boca abajo tenían la mecánica de Morph o como se llama esta que ya no me acuerdo si ustedes juegan algo boca abajo que termina la partida y de repente no era le van a le van a dar una patada en el culo y no van a poder jugar más descalificado lo que fuera entonces siempre tienen que tener la habilidad es un permanente no es una ficha es la misma carta directamente pero está boca abajo me gusta el guardos me gusta muy inteligente uff bueno acá empieza el flash ¿no? entonces si la copias es es la 2-2 boca abajo boca abajo no tiene coste de nada muy loco esto elige uno o más por dos instantáneo boca arriba una criatura que está boca abajo ¿no? sinano tenés que darle la información al oponente sí interesante porque en teoría en teoría si jugarías un fíjense que loco ¿no? si fuera alquimia por ejemplo ¿no? si alquimia fuera magic que por suerte no lo es no tendrías no tendrías que revelarle nada al oponente porque claro si yo a mí arena no me va a permitir jugar boca abajo una carta que no tiene la habilidad de morph ¿no? en ese caso no tendrías pero como el magic no es alquimia gracias a a Dios y a quien carajo sea que exista siempre después de una partida se revela al oponente cuáles son las cartas que han sido jugadas boca abajo por más que la partida termine y no se hayan dado vuelta eso es porque es la única forma de hacer el juego honesto y confirmar que las personas están jugando cartas boca abajo que tienen la habilidad de morph porque si no yo puedo andar jugando boca abajo cualquier cosa y vos crees que yo tengo y te estoy poniendo tierras básicas boca abajo y vos nunca te enteraste entonces siempre hay que revelar ¿cuál es el castigo de que alguien juegue boca abajo una carta que en realidad no tenía esa mecánica? no lo sé en el pre-release seguramente le dieron una cacheta y le digan dejate de romper las pelotas juega bien no hagas esto si vas a un torneo seguramente te cortan la cabeza y no juegas más o sea no es algo que se pueda hacer por eso es que ser rebe dicho todo esto ¿qué es esto? instantáneo por dos elige uno más pac boca arriba un bicho que está boca abajo o exila cualquier número de criaturas boca arriba con la habilidad de disgais ahí está mezcla y boca abajo de nuevo yo tengo tres bichos que tienen la habilidad de darse ponerse boca arriba en el campo pac agarro los tres los pongo boca abajo los mezclo para que lo por ende no sepa cuál es mal y quedan los tres boca abajo otra vez flash un flash de naipe una locura no me quiero imaginar las cosas que va a hacer esta carta en las partidas delimitado de este formato esta es una carta que genera anécdotas ¿no? realmente genera anécdotas no, no contra ira no es porque las estás las mezclas y las volvés a poner en juego directamente no, no, no no ¿y se ponen boca arriba por su coste normal? turn it face up any time for its mana cost if it's a creature card sí, pero no no, 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 no sí, pero no o sea sí podrías porque la mecánica de cloak es lo que te permite hacer pero dice claramente que tenés que poner boca exiliar criaturas con disguides lo que significa que las criaturas que vas a poner boca abajo todas tienen la mecánica de darse vuelta por un coste de disguides entonces podrías hacer cualquiera de las dos cosas exactamente blazer las mezclas así papapapapá y te dejas los bichos ahí sí, sí uno uno puede ver en cualquier momento cuáles son las cartas o sea yo en cualquier momento estoy jugando la partida puedo ver cuál es cada una porque si no vas jugando cartas boca abajo te olvidás qué bicho está en cada lugar y cagaste uno puede ver cuál es cada una o la mezcla pero el rival no sabe cuál es cada una te tiene que adivinar si vos tenés tres bichos boca abajo yo te quiero matar uno tengo que matar uno random no sé tengo que pensar en función de cuándo me jugaste el bicho o sea los voy cargando está buenísimo los voy cargando a medida que vayan saliendo muy interesante no antiremoval sí puede ser porque las exiliás las criaturas y después las volvés a poner en juego si te quieren matar a un bicho con desguides puedes responder con esto y salvar eso sí esta carta es una locura realmente quiero creer es interesante porque se siente que no va a ser un pick tan alto en draft probablemente pero en potencial de ser muy fuerte estamos yendo de menos a más de acá se darán cuenta estamos pasando por las cartas comunes primero muy interesante no no podés poner la boca abajo después con el no 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 porque no porque te dice vamos a hablar de nuevo no porque tenés que tenés que elegir los targets exact number of face up critters yo control o si podés la segunda parte no hace objetivo si podés en number of face up critters yo control si podés si porque no es target el segundo entonces primero después en lo primero y después en la segunda cuando resuelve la carta decís bueno agarro esta esta y esta y las que divertido esa carta está buenarda loco para jugar está muy divertido miren esto este es un ejemplo gadget technician 4 mana 3 2 cuando entra al campo o se pone boca arriba creas un toptero 1-1 juguela y tiene disguise por 2 híbrido azul rojo entonces este bicho puede ser 4 mana 3-2 cuando entra al campo por una ficha o puede ser 3 mana jugada con una 2-2 con guard 2 y en cualquier momento puedo pagar ese híbrido de azul y rojo y dar la vuelta y va a disparar la habilidad y de nuevo dar vuelta la carta no es una habilidad que va a ir a la pila se va a dar vuelta apenas pago y la carta hizo pac exactamente va a funcionar exactamente igual pac y se dio vuelta y dispara la habilidad está buena se los digo porque va a pasar puede pasar en un partido que de repente uno tiene un remover en la mano y ellos lo pueden deshacer y yo pac doy vuelta a esto y esta 2-2 de repente es una 5-5 es como uy pero le quería le quería hacer 2 daños no puedo responder a que le da vuelta no no va a la pila exactamente la creación del top pero sí dice cuando se le ponga boca arriba creas una ficha entonces es pac y se pone en la pila puedes bloquear y darle la vuelta y no pueden responder exactamente o sea no pueden responder a que la vas a dar vuelta yo bloqueo la doy vuelta pero mientras tenga mientras tenga prioridad para jugar algo sí lo puedo hacer lo que no puedo hacer es responder a que el bicho se va a dar vuelta ¿se entiende? yo no es que digo pago 2 esto se va a dar vuelta o en respuesta te lo mato eso no se puede hacer el bicho se da vuelta pac mientras vos tenga pero digas va a jugar pac doy vuelta a esto y el bicho se dio vuelta y yo no puedo hacer nada al respecto no es que te la puedo matar mientras sea 2 este es otro ejemplo 4-2 vuela por 4 cuando entra al campo pierdes 3 vidas acá está acá está lo que preguntaban ¿no? no obviamente o sea tengo que estar no es que vos estás jugando tu turno y te digo ah para voy a dar vuelta a esto cuando se me canta no tenés que tener prioridad eso es como cualquier cosa podés dar vuelta en respuesta sí podés dar vuelta en respuesta a lo que quieras tenés que decir pac si no decís pac no se da vuelta porque tenés que agarrar la carta y así pac pac así fíjense esto es lo que estaban esto es lo que estaban preguntando es si la carta queda mareada si sale dar vuelta la criatura no hace que el permanente salga y entre es el mismo permanente que está en el campo sigue estando ahí lo que significa que si es una criatura no está mareada yo puedo hacer 3 maná 2-2 y después al otro turno dar la vuelta es una 4-2 vuela y ataca no es que está mareada cuando sale y entra pero este bicho dice que cuando entra al campo pierdes 3 vidas yo hago 4 maná 4-2 vuela cuando entra pierdo 3 vidas pero si hago 3 maná 2-2 y después la doy vuelta por 2 negros no pierdo las 3 vidas porque el bicho no está saliendo y entrando y que cuando entró era una 3-2-2 me salteo la pérdida de vida jugándolo opac la doy vuelta y el bicho ya estaba en juego y esta habilidad nunca disparó me la salteé directamente esa es la jodita en lenta no de hecho 2 maná está buenísimo lenta depende para donde la veas depende para depende de la carta que sea esto no es una carta jugable inconstruida obviamente pero la mecánica no va a ser sola para el limitado ha habido cartas con Morph Megamorph Ultramorph Power Morph que han sido muy jugables sin que otro ellos jugaron un montón o J porque no es que solamente para draftear y esta es bien mejor porque vienen con Guard 2 no tranquilo tranquilo lo vamos viendo porque aparte cambian las mecánicas todo el tiempo miren esto yendo para otro lado cuan jugable es esta acá no le voy a poner votación pero poquita ahí humilde investiga me gusta me gusta las cartitas que investigan me gusta las cartitas que investigan que hacen cositas e investigan estamos yendo de menos a más fíjense como vamos ahora vienen todas las raras locas deadly complication destruye la criatura o pon un contador más uno más uno en la criatura sospechosa que controlas y puedes hacer que no sea más sospechosa la criatura sospechosa tiene amenaza y no puede bloquear le puedo preguntar a un bicho que esté sospechoso y lo puedo des sospechar muy loco el formato va a estar loco está loco loco a ver esta es otra de las de los casos un manada cuando este caso entra al campo investiga para resolverlo tenemos que tener tres o más artefactos y cuando se resuelve podemos pagar tres y sacrificar este encantamiento para poner cuatro contrares más uno más uno un artefacto no creativo y se convierte en un pájaro que vuela podría ser un pájaro que no vuela esto es muy bueno esto es muy bueno es un encantamiento de un maná que pone una cruzita ya es un maná artefacto de encantamiento esta ya juega con el los que querían tener una carta que juegue automáticamente con el culiado este y cuando entra un encantamiento hace algo un artefacto hace algo también acá hay uno un encantamiento que pone un artefacto directamente por un maná esta carta es muy jugable no puse votación pero muy buena tener tres artefactos en el campo es una lástima que hay que pagar bueno pagar tres no está mala genera una 4-4 vuela entonces de nuevo esta es así una vez que cumplimos el requisito para resolverlo al final del turno de nuestro turno se resuelve cuando resuelve queda esta habilidad también ganada en el permanente y el permanente queda en el campo con el caso resuelto si no solo con el repartidor te decía con el el bichín este culiado que a muchos les emocionaba en un principio no me acuerdo exactamente que dijimos del loquito este pero se acuerdan el 2-0-1 y cuando entra algo se pone dos contadores y cuando entra el otro robas una carta bla 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 este naip es en el fito ese 0-1-12 este naip es muy bueno es una muy buena carta muy muy jugable que deberíamos poder usar en distintos bueno arrancan las radas así que ahora si arranco con la votación entonces acuérdense tienen que votar en el chat si les parece que la carta llega o no llega si es para construido si les parece que las cartas se pueden jugar en construido o no arrancamos X-Bain Ferox 4 maná 4-4 bestia toque mortal prisa y tiene ward collect evidence water interesante para hacerlo objetivo el oparente pack tiene que exiliar cartas de coste 4 o más del cementerio si no con lo que sea que le haya hecho objetivo se contara esta lo que significa que Cerival no tiene cartas de coste 4 o más en el cementerio nosotros vamos acompañando esta hiena ahí para limpiarle el cementerio al oponente mientras tanto este bicho es pseudo intocable es muy interesante a ver que están poniendo en la votación ahí yo voy a votar también voy a poner mi voto está bastante parejo si tienen que ser cartas de coste total 4 o más si si es una carta rara es una 4-4 prisa toque mortal que tiene una habilidad que puede ser medio antimaleficio es bastante interesante suficiente habilidad como para ser rara la carta realmente bueno creo que la votación ya se termina decantando por si yo le puse que si también está bien porque además habrán notado que el color verde viene complicado en arenita en este último tiempo sobre todo en estándar y le viene faltando un drop 4 realmente bueno al stomp al gruel le viene faltando y este bicho puede ser ese drop 4 lo ves 4-4 4-4 prisa toque mortal que está bueno en algunos partidos puede llegar a servir y si le puedes arrollar con algo está buen ardo y tiene medio antimaleficio medio hay formas de ir controlando el cementerio del rival exiliándole cosas este drop 4 con prisa ayuda un poco a la estrategia pa 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 esto le voy a dar si la votación terminó con 66% de los votos que si me gusta confío en el ferox me gusta me gusta ojo miren voy a poner la votación también para esta carta así mientras votan vamos charlando qué significa esto entonces léanla no no esto es una tierra que tiene morph pero es qué significa que primero que nada es una tierra que la puedo jugar como una tierra que agrega maná incolor o nada pero si quiero puedo jugar la tierra como una 3 maná 2-2 un guard 2 ahí boca abajo y luego puedo pagar a 3 y la tierra se da vuelta dice que cuando se da vuelta agrego 2 maná de cualquier color encima no se pierde en las fases muy interesante entonces en total si yo tengo esta cosa acá boca abajo pago 3 la doy vuelta y ya me agrego 2 maná de cualquier color y aparte esto se convierte en una tierra tengo 2 maná de cualquier color y aparte tengo la tierra para girarla entonces pago 3 y recupero los 3 maná automáticamente pero tengo 2 maná de color que puedo usar en cualquiera de las fases es muy interesante ¿no? y los 2 maná dice que no se pierden hasta el final del turno pero lo más importante es que la tierra la doy vuelta y es una tierra de repente ya tengo la tierra que entró al campo antes por ende una tierra ya no puedo girar como cualquier tierra pero la doy vuelta y es una tierra y de nuevo dar vuelta no hay una ventana para responder entonces vos me decís bueno te hago 2 maná 3 daños a esa criatura bueno yo en respuesta la doy vuelta y esa criatura es una tierra entonces esos daños que le hiciste no sé a quién se fueron es una tierra no la puede matar una tierra bueno lento no Nico ese no es el approach ¿no? miren el chat votó que es jugable en construido yo les voy a decir algo lo entiendo realmente les digo esta carta puede ser que sea jugable en construido puede ser está difícil pero puede ser si imagínense que en su deck tienen una tierra una tierra nada que entra en Drisagr que van en color no hace nada pero que también la pueden jugar como una 3 manada 2-2 o sea su tierra puede ser jugada como una 3 manada 2-2 con guardas que no es para nada horrible obviamente limitado la joda es que es una tierra que además puede ser un bicho está bueno limitado tener una tierra que puede ser un bicho está bueno está bien coloro pero también si lo haces así pa-pa medio que te fixea un poquito es un diseño muy interesante y a los que pusieron que la carta llega para construido está bien porque hay potencial probablemente que haya afuera le tengo que dar más que no sí pero no está mal es una tierra que puede ser un bicho ¿morph no funcionó? ¿qué juego has jugado Shigoku? ¿morph recontra funcionó? ¿megamorph recontra funcionó? o sea hubo cartas en construido extremadamente poderosas ¿de qué estamos hablando? voy a poner la votación para que voten para esto y mientras les voy a poner una de las cartas que más se jugó en construido en su época los que jugaron este formato se van a acordar loco y van a decir ¡ah! sí es cierto este bicho estaba ahí era un loco en la cabeza ¿se acuerdan de este pibe o no se acuerdan de este pibe? 2 maná 2 1 la que dura con fuerza menor que el DEMProtector no la pueden bloquear por 2 se da vuelta se ponía un contador más 1 más 1 cuando se daba vuelta cuando se daba vuelta agarrabas una carta del cementerio y te la ponías en la mano era un culeado infernal espérame muy fuerte bueno entonces Teisa es legendaria 3 maná 2 3 toque mortal al principio de tu paso final investiga por cada oponente que perdió vidas este turno pero nada mal al comienzo de paso final todos los pasos finales siempre con una pista de controles si fuera a ir a un cementerio del campo crea un espíritu 1 1 buena para solamente una vez por todas una vez por todas a ver que está diciendo el chat ahí la votación yo voy a poner mi voto también acuérdense que pueden votar en el chat lo que tienen que hacer es ir a la parte de arriba del chat ahí poner si o no es un click si están en la compu lo van a ver en la parte de arriba si están desde la tele o el celu no sé si aparece la votación muchos dicen que no les aparece la votación no sé cómo iniciar eso yo voy a votar también y voy a decir que para mí este naipe es muy bueno muy bueno recién arrancamos Javi muy bueno al comienzo de tu paso final pero es cada paso final nuestro como la juego voy al final si lo ponen te he perdido y hace este turno clu al otro paso final mío va a volver a pasar lo mismo si le pegué al oponente de alguna manera lo que sea le hice perder vida con algo clu y siempre que rompo una clu si si pero de cada paso final tuyo se entiende la juego voy al paso final dispara al otro turno mío dispara de nuevo al principio de mi paso final cada paso final nuestro va a disparar va a chequear y siempre que rompo una clu pongo una 1-1 vuela tremenda es una locura imagínense la curva humilde piensenla con la curvita tipo geeks en estándar donde haces turno 2 el murciélago 1-1 que le saca una carta de la mano al rival turno 3 le pegas 1 jugás la culiada de esta final del turno pones una clu entonces la tepa ya puso la clu la tenés que matar ya puso la clu y si no la matás al otro turno te pego de nuevo en el murciélaguito pongo otra clu y si querés no jugo manada paso y tengo 4 manada 2 clu rompo la 2 clu robo 2 cartas pongo 2 fichas 1-1 turno 2 murciélago turno 3 teiza puede ganar el partido solamente con esas 2 cartas turno 4 paso te bajo la cuarta tierra sacrifico la 2 clu robo 2 cartas no tac tac como 1 por turno dame pero vos vas a jugar por turno no boludo turno 3 la juego te pegué puse una clu al otro turno te pego pongo la segunda clu chicos turno 2 murciélago te saco la garta turno 3 la juego te pego final del turno pongo la clu turno 4 te pego paso al final del turno pongo la segunda clu tengo 2 clu turno 4 tengo 2 clu 2 clubes 2 clubetones 2 clubes 2 clubes 2 tengo 2 clu y te robo 2 cartas y te pego ¿no? joder ¿te importa? pongo robo una en mi turno y robo una en el turno del oponente pero es once each turn no es una en cada ciclo del coso robo pongo paso robo en mi turno pongo ¿no? muy buena pregunta la de fungi sí cuenta como que van al cementerio exactamente las fichas cuando se rompen van al cementerio y luego desaparecen no dame y dale querido dame que te va más a ver jugar dame dejate joder bueno nada esta carta llega me gusta un montón realmente creo que es muy jugable para construir me gusta muchísimo de hecho me parece muy buena carta tiene toque mortal además le voy a dar un sí instantáneo mucho gran gran nadie seguimos votación en el chat para porque no puedo poner el llega o no llega ok votación en el chat para izoni center of the web con ese nombre podría ser tipo un hacker no es una cosa es 5-4 amenaza por 6 un elfo detective cuando entra al campo o ataca a lo titán crea 2 arañas verde y blanca 2-1 con amenaza y alcance sacrifica 4 fichas fichas de lo que sea surveil 2 luego roba 2 cartas y gana 2 vidas cuando entra el campo ataca hay que colectar evidencia 4 me salté esa parte me salté esa parte gracias arroz con papa que rico loco arroz con papa gracias por ese parimazo ahí como va gracias por eso me salté la parte de la evidencia 4 pero está bien evidencia 4 te la puede liar pero te la lía linda a ver que están poniendo interesante no voy a poner mi votación en este caso te la puede liar muy fuerte ya pasó la mitad de la votación ya creo que es safe decirlo porque la votación ya va 82% que no llega yo creo que esta carta es muy buena esta carta es muy buena para construir muy fuerte cuesta 6 pero la tipa apenas entra va a poner dos arañas con amenaza y reach dos arañas con amenaza y reach apenas entra así tipo a los el tipo a lo titán negro cuando entra o ataca pone dos dos muy fuerte y esta habilidad no requiere maná puedo sacrificar 4 fichas a lo y si me cante para hacer surveil 2 o sea el surveil 2 alimenta la evidencia 4 se alimenta sola roba dos y gano dos vidas entonces yo estoy jugando un partido donde de repente genero fichas de comida genero fichas de cualquier cosa pa pa galletita 6 maná 5 4 cuando entra pongo dos arañas y sacrifico las comidas lo que fuera y te hago surveil 2 robo dos cartas y gano de día buenísima es una carta para un partido donde realmente esto que estamos haciendo importe es como si va imagínense el vg midrange que se juega ahora en estándar con la tortuga y todas esas cosas que sucede ese mazo tiene algunos partidos donde la ventaja de cartas no es tan relevante porque de repente si ese mazo juega en contra de domain juega en contra de y y de repente las cartas que hacen 2 por 1 no son tan importantes pero si ese vg juega en un mirror de vg en contra de un dimir en contra de un ragdos ahí de repente este tipo de efectos es muy fuerte porque el tipo lo que hace lo hace muy bien pero no imagínense 6 maná juego 6 maná dos arañas sacrifico cualquier cosa robo dos muy bien la carta llega para construir veta 6 no va a entrar en todos los partidos en todos lados pero es mucho mejor de lo que parece es mucho mejor de lo que parece bueno y acá yo acá no voy a votar yo acá no pienso poner mi voto aquí no lo pienso hacer no quiero saber directamente qué macana la mejor carta mostraste al momento dice Clau la verdad qué misterio porque qué fuerte esto es muy fuerte más uno más uno a toda la mesa apenas entra si estamos jugando un macito ahí que pone mucho bichito boros con bobo lo que quiera está bueno y el reach que te da después de haberla jugado es muy bueno también es muy bueno si hacemos una salida normal y de repente treman más uno más uno a todo y de repente todo lo que va entrando te va y puede ser puede ser decir que esta carta no llega es una locura realmente es absurdo porque es una carta fuerte y por lo general decimos que los efectos tipo anthem ¿vieron? tipo las cartas así que son ok voy a bustear toda la mesa que tengo suelen no ser tan buenos porque se suele preferir jugar más criaturas en lugar de cosas que ayudan a las criaturas que ya controlamos ¿no? porque esto es en teoría siempre pasa que estos efectos son buenos solamente si tenemos muchas criaturas en juego si resulta que tengo pocas o me las mataron a todas o lo que fuera los efectos de más uno más uno a todo el mundo no hacen nada solamente son buenos cuando tengo muchas cosas el tema que esto si las cosas salieron mal al principio y tengo tiempo para bajarla todo lo que voy metiendo atrás va revoleando daños y la verdad que eso puede ser muy fuerte muy fuerte desinvierto tres manadas para ayudar un poco al equipo y después te hago dos te hago uno te hago uno te hago dos te hago y si y si le voy a dar un llega le voy a dar un llega esto te termina te termina matando sin siquiera tener no no sé si particularmente con el monje chicos el monje no no dieron bien al principio en barajas tipo boros con vogue boros con vogue es probablemente un un hogar natural para esto pero igualmente hay que sentarse a ver juego juego boros con vogue ok está buenísimo ¿no? ¿qué corto para jugar esto? ¿no? que estoy saco alguno de los bichos con convocar tal vez en estándar tenés solamente cuatro de las criaturas con convocar tal vez no las cortás tenés que cortar otro drop tres talía no la podés jugar ni hablar pero digo el boros con vogue cuanto menos bicho juega menos chance de convocar cosas menos chance de estar atacando ¿no? entonces inevitablemente jugar estas cartas hace esas estrategias un poco más lentas que hay que ver si la baraja lo quiere hacer al final porque puede pasar que testés con esto y que termina resultando que en el 90% de los casos que uno tiene esta carta en la mano preferiría que fuera otro bicho si eso termina pasando esta carta la tenés cortando pero el reach que da es hermoso ahora fíjense como la chocamos ¿no? si uno está jugando un mazo tipo boros con bog ficha lo que sea ¿no? y yo te doy la opción imagínense partidos yo te doy la opción de tener esto en la mano o un anuncio de la boda en la mano imagínense el escenario de juego que quieran elegirían muchas veces tener esto en la mano por ser un anuncio de la boda si curveaste y estás ganando el partido y capaz porque esto hago bicho 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 esto pego te pego 40 y encima todo lo que juega atrás te hace daño está bueno ahora si el partido lo estoy medio perdiendo está medio ahí es muy buena esta carta pero ha habido un montón de cartas muy buenas en la historia de este juego que después terminamos viendo que no sé de todas maneras jugable jugable la podemos jugar podemos armar podemos testear este comentario que hago es para estamos hablando ya una vez que está refinado todo recontra refinado de que de repente bueno si querés jugar solamente lo mejor la jugás capaz no la jugás tanto pero es buena no se asusten que no vamos a jugar bien miren esto kerenko el varón de la de la calle no sé dónde llega o no llega el kerenquito que hacía el kerenquito acá tenemos la 3-3 prisa ah prisa se gira para sacrificar un artefacto y puede encontrar más o menos en cada goblin que controles esa loco siempre que un artefacto vaya a un cementerio siempre que un artefacto vaya a un cementerio desde el campo opa esto cuenta artefactos del oponente también un hincha pelotas en estándar también hay unos partidos en los cuales yo quiero usar mi ficha de tesoro mi ficha de sangre mi ficha de lo que carajo sea sí sí pero son fichas rivales artefactos rivales también un hincha pelota total con token de flu de club funciona claro que sí con cualquiera de los tokens que hay en este momento que están jugando en este momento hay sangre de tesoro de comida de todos y sí o sea que es un juguetito para ragdos sacrifice a ragdos anvil obviamente porque el tipo no necesita de hecho podés jugarla en alguna versión de goblins supongo que sí hay goblins que entran y ponen artefactos lo que fuera pero el tipo trabaja solo el ejército de goblins lo hace solo y aparte lo interesante es que es una 3 maná 3 3 prisa además o sea no es un bicho que lo quiero jugar solamente para su habilidad activada si estoy jugando un ragdos ambil artefacto cualquier cosa va a ser agresivo ese deck entonces tener un bicho que es 3 maná 3 3 pa pego y después hace todas esas cosas también está lindo porque el tipo entra como 3 maná 3 3 prisa también muy bueno sí señor y esto con el encantamiento anterior se pisan un poco siempre se pisan son dos cartas que cuestan 3 maná si vas a jugar el encantamiento anterior no vas a jugar una copia querés armar un mazo que tenga mucho si viene con esta carta también vas a jugar decir que van bien es complicado no es que no sé puede ser pero ojo con las cartas que cuestan 2 drop 13 2 drop 4 es difícil para idearlos y decir oh sí quiero empezar a construir un mazo con estas dos cartas porque no podés jugar ningún otro drop 13 muy fuerte muy pero muy bonito el asunto por el momento muy buenas tardes cualquiera que esté en el chat en este momento cualquiera que esté viendo este video en youtube en este momento también quiero que sí o sí quien no esté todavía en el discord de este canal si están en twitch exclamación discord en el chat se suman al discord para hablar con toda la comunidad si están viendo desde youtube el link de discord está en la descripción del video también para que se sumen siempre hay un montón de preguntas sueldas qué pasa con esto si algo que no se respondió seguramente alguien lo preguntó el discord está escrito ahí y está la respuesta abajo miren este el caso del ransacket lab tus instantáneos y conjuros cuestan uno menos para resolver este caso tienes que haber casteado cuatro más instantáneos y conjuros este turn y si está resuelto siempre que castees un instantáneo conjuro roja una carta mamadera está loco yo no hice la votación para este ok ya es medio tarde para hacerla pero la y puede ser y pero cuán picante es si la carta la carta curvea consigo misma ¿por qué es tan picante dicen? si curvea consigo misma o sea turno 3 la juegas turno 4 ya tengo la reducción de coste en turno 4 puedo jugar cuatro instantáneos y o conjuros que cuesten dos manadas mientras esa dos manadas tenga un incolor en el coste ¿no? puedo hacer el de 2 por 1 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 y bueno pero haces 3 manadas esto después haces un maná char de course robo 2 descarto un maná le hago daños a tu bicho un maná optar y un maná char de course de nuevo y se transformó agregó 3 manadas en un turno y siempre que juega un instante con culo robo una carta esto es fuertísimo qué carta tan loca qué tan consistente yo diría que bastante consistentemente porque aparte se puede jugar en turno 4 por ejemplo en turno 4 la jugás y dejas abierto un negate por ejemplo o te jugás un removal de 2 manadas un encantamiento paso con make disappear con negate con lo que fuera este tipo de cartas con contras igualmente son medio complicadas de jugar pero no importa después jugar igual y después se transformó y se transformó y se acabó el partido no pero para Iset realmente Iset Spells puede ser tranquilamente esta carta es 40 veces mejor que el pomelo ese artefacto con flash de 4 manadas y salió un par de sets ¿se acuerdan? para para que vean no como es el asunto que siempre como es la frase una mentira da la vuelta al mundo 100 veces más rápido que una verdad entonces eso es lo que hace que en toda la temporada de previo toda la vida estamos la gente dice cualquier cosa pasan dos días se juega la carta la carta era una porquería uno te la vendió y nunca más nadie dice nada nadie le importa ¿se acuerdan el artefacto ese injugable 4 manadas flash al comienzo de tu mantenimiento ponerle un contador a esto reduce el cost tiene una par ¿por qué? no esto es increíble no se jugó nunca en la vida ¿por qué? porque es un pomelo esta carta es bastante mejor bastante mejor que ese artefacto a esta carta le voy a dar un voto de confianza porque tiene un potencial bastante más alto me parece claro que sabe ahora en esta expansión vamos a ir para atrás no creo que nos toque ver ese set todavía pero esta carta es mejor que ese artefacto muy interesante es que no necesariamente storm me saque realmente esto se siente que en el mazo correcto si enderezás con esto ganas el partido eso cuesta 3 uy este loco este loco de la cabeza 4-4 prisa amenaza guardos cuando el tipo ataca sacrifica cualquier número de otras criaturas luego exilas una serie de cartas de bibliotecas donde hay que ser total poder de todo lo sacrificado puedes castear estadios o conjuros gratis ¿qué le pasa a este tipo? está sacado esta carta me encanta el diseño realmente es qué divertido entra pa rompes sacrifica todo y hace te castea todo una locura este bicho ven si tuviera que jugar una partida de commander jugaría con este bicho que divertido entonces esto para construido obviamente es muy bravo tengo que llegar a castear un drop 7 y tengo que tener muchos instantáneos o conjuros proactivos en el deck que generen criaturas porque tengo que ir como dándole fíbul a esta propia carta entonces instantáneos y conjuros que generen bichos y pero reanimarlo vas a armar un reanimator para revivir esto que requiere que ya tengas otros bichos en el campo para sacrificar y aparte qué tipo de hechizos esta carta te va a poder castear que valgan la pena no tiene pinta que sea para reanimar tiene pinta que es para hechizos que ponen fichas que ponen criaturas y de repente hago un big score descarto pongo dos tesoros es así any number puede ser cero si es cero igualmente perdiste el partido está difícil pero carta divertida para brugiar divertida la vamos a jugar obviamente vamos a jugar la verdad uy amigo uy amigo amiguito lindo votación en el chat a partir de este momento para una nueva versión de Trostán siempre es medio pornográfico Trostán no sé por qué realmente capaz es mi cabeza no sé no sé si pitiste diseño medio ahí que no sabes qué carajo está pasando 3 maná 4 4 criatura legendaria de Ríada con un coste muy específico verde blanco híbrido de verde blanco en el medio por 2 toque mortal a un bicho por 1 vigilancia a cualquier bicho por 3 doble strike a cualquier bicho rico pibes rico pibes me quiero atrever me quiero atrever a intentar ganar partidas otra vez pegando con bichacos grandes y bichacos grandes se lejne además la nobleza extrema qué difícil tan difícil era ponerle ward 1 acá hubiera sido mucho ward 1 en este bicho qué difícil porque es muy guay yo voy a votar que sí voy a votar en contra de un 3 maná 4 4 selenia un ward 1 hubiera sido mucho para que el remue igual de 2 tradé por 3 mi votación mi voto es que llega yo le voy a dar un voto positivo no no le voy a dar un voto positivo porque es que no puede ser que no pueda jugar con esta carta a qué punto de la vida llegamos que no puedo armar un mazo con un 3 maná 4 4 que hace todas esas cosas no 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 le puede dar toque mortal a otra criatura eso puede ser muy interesante puede dar una combineta loca ahí puede dar doble strike tenemos doble strike alguien sí tiene que llegar lo vamos a llegar no sé cómo veremos pero lo vamos a llegar muy fácil esta carta realmente muy linda carta como para descartarla en el olvido porque tampoco digo pega fuerte es que no es humano en celestia ese es el problema vos jugás celestia qué celestia humans y jugás esto y no no tiene que ver celestia es una legendaria acabás tipo en legendarias estompi nasha legends estompi con trostani para darle doble strike para darle toque mortal a los bichos que arrollan cuando descartás carta con el inti por ejemplo descarto con el inti y le doy arrollar y después le doy por 5 maná detach doble strike no puede ser no puede ser que no llegue tiene que llegar por el amor de dios este es el otro celestia que vuelve también el tolcimir llega o no llega en el chat en este momento este tolcimir está diseñado muy parecido al anterior pero en este caso es 3-2 vínculo vital que cuando entra pone una 5-5 arroja y dice pero siempre que un lobo que controla ese ataque si el tolcimir atacó este combate o sea no es para los lobos que atacan abajo y atacan con un lobo la criatura que controla un oponente bloquea a ese lobo si puede interesante 5-3-2 vínculo vital que pone una 5-5 arroja y que amenaza con atacar y morfarse otra cosa como no llega ni ahí loco como que no me no me rompan el corazón de esta forma ojo es un bichito de 5 manas celestia que pone 8 de fuerza en el campo como no llega en serio se puede jugar más al magic si no quizás todavía no llega se puede jugar más este juego entonces uno diría bueno pero cuesta 5 en que partido quiero castear un bicho de 5 manas bueno capaz jugás por ejemplo un mono white pero tenés es playa verde de mono white control 5 más tope de curva del stompe no puede ser no puede ser todo lo que no cuesta un maná dos manás ya no se puede no se puede pero es que no puedo decir que esta carta no llega es criminal pero puede ser que no llegue está muy bravo el asunto que bravo que está este juego no puedo decir que no llega no puedo va en contra de mi religión les pido perdón es un bicho selenia de 5 manas que es una locura no puedo veremos me queda la responsabilidad que no se puede estar la misma que no es que la misma no puede ser